El computer comes out, ¿no? Oh, right, that's it. Rebozo 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 de Santa María de estrellas que bailan llenas y el puruso entre los encantos mil de mi vaquería Alvaradas blancas rogan de los pozos casitas de pata de la tierra mía Alvaradas blancas rogan de los pozos casitas de pata de la tierra mía ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!